Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy, aclimatate. Muy buenos días, qué gusto me da poder saludarles. Es jueves, ya se acerca el fin de semana y es momento de planear todas nuestras actividades. Y es que en este jueves nos espera un día espectacular, soleado, despejado y el termómetro llegará hasta reportar casi 30 grados. Así que, por supuesto, a disfrutar, pero no se confíe. Hay que cargar con algún abrigo porque en la noche caerá el termómetro nuevamente y tendremos un ambiente muy fresco. Y es que en la imagen de satélite podemos ver precisamente el ingreso al frente frío número 35 a la temporada que continúa afectando el norte y noreste. Esta masa de aire frío que lo está impulsando estará dejando, pues bueno, temperaturas muy frías, inclusive la probabilidad de caída de nieve y agua nieve en las zonas montañosas de Chihuahua y Durango. Así que, por supuesto, a tomarlo en cuenta si tiene pensado viajar a estos estados. Como les comentaba, para este día te esperamos una temperatura máxima de 27 grados, pero la sensación térmica será superior alrededor de los 30 grados. Cargue con algún suéter porque lo va a necesitar hoy en la noche. Mismas condiciones se van a extender para todo el fin de semana. No hay probabilidad de lluvia, sin embargo, sí se incrementa un poco la nubosidad por la tarde, pero el día estará espectacular con temperaturas muy cálidas. Monterrey sube el termómetro hasta reportar 29, 30 grados. Un cielo mayormente nublado debido a este frente frío que estará dejando pues esta nubosidad. Aguas calientes, León y Querétaro, máximas de 28 y 30 grados despejado nuestro cielo. Oaxaca sube el termómetro hasta los 32, Mérida también excelentes condiciones, 33 y el puerto de Mazatlán soleado y despejado. Así que ya lo sabes, espero que tenga un excelente jueves y bueno, ahora sí nos vamos con ustedes muchachos a la cocina. ¡Suscríbete al canal!